Un shot, dos shots y no me acuerdo de nada Se me pone el cinturón y se me aguanta Ando en la calle, ando en el antro, con mis amigas y venas tomando Ando en la calle, ando la vuelta, lo que no quiero es que acabe la fiesta Fondo tequila, fondo cerveza, lo que quiero es un shot Fondo tequila, fondo cerveza, lo que quiero es un shot Un shot, dos shots y no me acuerdo de nada Tres shots, cuatro shots y no me acuerdo de nada Y las mujeres me dicen shot, shot, shot ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! Sigo dándole vuelo a la hilacha, contigo y mi Sigo dándole vuelo a la hilacha, con la mera vena yo quiero bailar Sigo dándole vuelo a la hilacha, con la mera vena yo quiero bailar No se quiera muy esperado, pon mi papá, quédate a mi lado Pongo tequila, pongo cerveza, lo que quiero es un shot Pongo tequila, pongo cerveza, lo que quiero es un shot Un shot, dos shots y no me acuerdo de nada Tres shots, cuatro shots y no me acuerdo de nada Y las mujeres me dicen shot, shot, shot Sigo dándole huevo a la hilacha, con mi hui Sigo dándole huevo a la hilacha, con la mera vena yo quiero bailar Rally, ya vine, palma santa Un shot, dos shots y no me acuerdo de nada Con infinito swing y el power que suena ¿Quién? ¿Quién? ¡La mera vena! ¡Ajá! Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha, las yetas bailando en mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha, las yetas bailando en mi coche ¡Pues no se va! ¡Hasta las brutes de Nuevo México! ¡Con la mucha juir y bebés! ¡Apré! ¡Aquí andamos carnal! Que la policía por la bomba, molestores mierda, que no acabe la noche y que siga la fiesta, que no cierre la barra y que la duda siga ahora todo el mundo, las palpas arriba Es una bomba, bomba, lo baila el mundo entero Lo baila el ochento, lo baila el rumbe Esto es una bomba, lo baila el mundo entero Lo bailan ochentos y los cubiertos ¡Roddy! ¡Ya vine! ¡Roddy! ¡Ya vine! ¡Roddy! ¡上te! ¡noxica! La fuerza de la bomba, lo baila el mundo entero Lo baila el mundo entero Lo baila el ochento, lo baila el rumbe Esto es una bomba, lo baila el mundo entero Lo voy a los chetos y los mulleros Y como siempre, el saludo para Vestima Hernández El grupo de la consola Y para la enjuvia del amor La buena puerta Siempre, como ya es costumbre El día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos De los que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre es Con miradas fijas nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien sabe en realidad Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Y cuando llegando la puerta Nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos De los que en realidad no aceptan nuestro amor De los que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Combia! ¡Y así suena! ¡Quién, quién! ¡A ver la cuenta! Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ella tenía lo que más quería ¡Combia! Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ella tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Y esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo giras pa' atrás y lo giras pa' delante Tú lo giras pa' atrás y lo giras pa' delante ¡Lo giras! ¡Pa' delante! ¡Lo giras! ¡Pa' atrás! ¡Lo giras! ¡Pa' delante! ¡Lo giras! ¡Pa' atrás! Y ahora todos De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito Y nos vamos hasta la Sultana del Norte, y Aguascalientes México Guacha Y esto es pa' que lo bailes y ahora en adelante Y esto es pa' que lo bailes y ahora en adelante Tú lo giras pa' atrás Y lo giras pa' adelante Tú lo giras pa' atrás Y lo giras pa' adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo giras pa' atrás Y lo giras pa' adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo giras pa' atrás Y lo giras pa' adelante Lo giras Pa' adelante Lo giras Pa' atrás Lo giras Pa' adelante Lo giras Pa' atrás Y ahora todos, va tras pasar adelante De reversa mami, de reversa mami, te reversa De reversa mami, de reversa mami, te reversa Algo chadito, algo chadito, algo chadito, chadito, chadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa De reversa mami, de reversa mami, de reversa Y nos vamos hasta por Bordeja, ándale Diego ¡Woo! 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 Y para la industria del amor, así suena la mera cuenta Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuéntame por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus sueños Construye con sus sueños mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Y que no me quieres perder Y que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus sueños mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Visite la cátedra ¡La pena, pena! Mami chula, ¿qué caramelo te gusta? Chupa, chupa Mami chula, ¿qué caramelo te gusta? Chupa, chupa Y la mamita y papita regalando su Don Rami ven cantándose Chupa, chupa, que es la moda Es un rey que quiere la toda hora Toma la tienda, se echaron de cola De día, de noche, a las 24 horas Ese caramelo no tiene rival Todas las morritas lo quieren robar Y ya no resisten, no van a comprar Temento, vainilla, de fresa, de pal ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, ¿qué? Es amor tú pidieras Cualquiera, cualquiera, ¿qué? ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, ¿qué? Es amor tú quisieras Cualquiera, cualquiera, ¿qué? Mami chula, ¿qué caramelo te gusta? Chupa, chupa Mami chula, ¿qué caramelo tú gustas? Chupa, chupa Y la mamita y papita regalando su Don Rami ven cantándose Oh 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 A qué caramelo tú gustas Y la mamita y el papita regalando su Toda a mí me encantándose Chupa, chupa, que está en la moda Es una idea que le da toda hora Todas las tiendas se quedan de cola De día, de noche, a las 24 horas Ese caramelo no tiene rival Todas las morritas lo quieren probar Ellas no resisten, no van a comprar Leventa, vainilla, no crezca de igual Que con lo que pudiera Quiero a cualquiera que Es sabor tu piñera Cualquiera, cualquiera que Es sabor tu piñera Cualquiera, cualquiera que Es sabor tu quisiera Cualquiera, cualquiera que Mami chula, qué caramelo te gusta Chupa, chupa Mami chula, qué caramelo tú gustas Chupa, chupa Y la mamita y el papita regalando su Toda a mí me encantándose Y de la comarca a la curera Para el mundo entero Suena Y para todas las negras que las aflojan Suena, suena Conozco una nena que las afloja, que las afloja Bailando que las afloja, que las afloja Está gozando que las afloja, que las afloja Que las afloja, que las afloja Bailando que las afloja, que las afloja Está gozando que las afloja, que las afloja Está gozando que las afloja, que las afloja Pero mira, esa nena cuando velas se afloja Y la vela como velas se me afloja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando velas se me afloja Y la vela como velas se me afloja Y no para y no para de bailar Y nos vamos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Conozco una floja que la sane, gra que la sane Gra bailando que la sane, gra gozando que la sane, gra rumbeando Conozco una floja que la sane, gra que la sane Gra bailando que la sane, gra gozando que la sane, gra rumbeando su cadera Pero mira, esa nena cuando baila se me atroja, tu cadera como baila se me atroja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se me atroja, tu cadera como baila se me atroja Y no para y no para de bailar Esas caderas se te atrojan, y las muchachas cuando bailan se me atrojan Esas caderas se te atrojan, y las muchachas cuando bailan se me atrojan Por poco hoy nos cachan Mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos No saludarnos de besos Debemos de cuidarnos De los banquetazos Porque ellos ya sospechan Que nos entendemos Por poco hoy nos cachan Mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos No saludarnos de besos Debemos de cuidarnos De los banquetazos Porque ellos ya sospechan Que nos entendemos En tu amiga tanto como él También es mi amigo Y no se me hace justo Lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida Dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe Toda esa piel Que saldremos por de la tuya Aunque seas tu vida Y no se nos olvida Y si no llegan a saberlo Lo dañaremos No hay calificativo Para lo que hacemos Somos un par de infieles Es tu amiga tanto como él También es mi amigo Y no se me hace justo Lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida Dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe Toda esa piel Que sale de los poros De la tuya Aunque seas tu vida Pero se nos olvida Que si no llegan a saberlo Lo dañaremos No hay calificativo Para lo que hacemos Somos un par de infieles Mentirosos Sin mi dulce Me comparte Y que ser dos Pero se nos olvida Dentro de aquella habitación Tan escondida Donde mi cuerpo absorbe Toda esa piel Que sale de los poros De la tuya Aunque seas tu vida Pero se nos olvida Que si no llegan a saberlo Lo dañaremos No hay calificativo Para lo que hacemos Somos un par de infieles Mentirosos Sin mi dulce Me comparte Es en el gol Comarca Ya vine Y va a pasar Wuh, 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 wuh Comeros buenas Y viene frota, un ragabón, se vuelve loca, un ragabón, esto es una fiesta, un ragabón, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo, suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena en mi corneta, lo bailan las ruchas, también las chetas Pon la mano arriba, arriba, pon la mano arriba, arriba Daga, 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 boom, 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 cuando yo paso, se vuelve loca, se escucha un bajo, bailan las ruchas Ponchi, ponchi, quichipum, suena el agudo, de mi corneta, se escucha un saxo, bailan las chetas La beira vena Y viene frota, un ragabón, se vuelve loca, boom, boom, esto es una fiesta, un ragabón, esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo, suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena en mi corneta, lo bailan las ruchas, también las chetas Y así suena La beira vena Cuando yo paso, se vuelve loca, se escucha un bajo, bailan las ruchas Ponchi, ponchi, quichipum, suena el agudo, de mi corneta, se escucha un saxo Bailan las ruchas Bailan las chetas La beira vena Viva Daga, 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 con, con A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre, y hoy ella es mi mujer Porque les mientes, y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga, para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes, y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sentimiento tras sentimiento Así suena ¡Buenos cuentos! Pensaste que yo sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga, para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes, y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes, y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti 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 Bueno, ya llegamos Llegamos bien Andamos bien todos, andamos bien compadre ¡Ay compadre! A ver Yo tengo un amigo que se llama Gabriel No ha tomado nada, se sigue haciendo Pondo, 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 pondo A ver, a ver, a ver Tranquilícense, tranquilícense Dice Yo tengo una amiga que se llama Teresa No te gusta el agua, prefieres la cerrada Fondo, 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 fondo A ver, a ver, a ver, a ver Todas las chicas con las manos arriba Esto es un asalto Las manos arriba y dice fondo 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 Y ahora quiero mandar un saludo a mi compa Betillo Hernández, el brujo de la consola. Fondo, 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 fondo. A ver compadre, a ver compadre. The crisis woman, woman the crisis. Todas las mujeres que lo están bailando, las manos arriba ya no estén. Fondo, 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 fondo. A ver, a ver, a ver, le toca a todos los machetes, todos los hombres, que levanten la mano a los hombres, los hombres que son gays. Fondo, 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 Y nos vamos, nos vamos a dormir, compadre, a dormirlo Vamos a bailar, compadre, a seguir A seguirla, a seguirla, compadre, a seguirla